Los mercados están al borde de un ataque de nervios, demasiada dependencia de los estímulos y demasiada inseguridad, tanto que cualquier dato o mensaje que no termine de convencerles hace que se vengan abajo. Por eso es tan importante que en la reunión de este jueves del Banco Central Europeo la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, sea suficientemente contundente en relación a dos asuntos. El primero de ellos, que no va a haber una subida anticipada de los tipos de interés. Es verdad que ahora mismo la recuperación es frágil y que no parece posible que la inflación vaya a alcanzar el objetivo del 2% marcado por la entidad antes de 2023. Pero lo cierto es que ese temor ya ha calado desde hace unas semanas en los mercados. ¿Por qué? Se están aprobando estímulos billonarios en todo el mundo y además el ritmo de vacunación va avanzando cada vez más. Hay temor de que esto suponga que el consumo vaya a tirar mucho más de lo previsto antes de lo esperado y que esto afecte a la subida de los precios, haciendo que los bancos centrales o se replanteen su política monetaria o incluso den un giro de timón. En segundo lugar, Lagarde también va a tener que ser muy contundente a la hora de asegurar que el banco central se va a mantener muy vigilante de que las condiciones de financiación se mantienen para las familias, para las empresas y para los gobiernos. Financiación suficiente y barata. Y además el banco central europeo va a actualizar sus previsiones económicas. En principio estimaba que el PIB de la zona euro creciera un 3,9% este año y que ya acelerase al 4,2% el año que viene. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.